Che, pepino, levantate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? ¿Que dormís pa' que yo cinche? Anda a buscarte otro guinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te gacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, el que tiene guita lastra y el que no se hace faquir. ¿Querés que me des Chávez y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganás la vida? ¿Con qué ventajas me vendés mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cachá esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, son más fríos que un bufoso, yo no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me cerruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gón. Guarda, que se me planta la fiera, abandona la catrera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me des Chávez y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¡Gracias!